El ministro de Economía dijo que esta semana entregarán al presidente Mauricio Funes los resultados de la mesa que evalúa los cobros irregulares en el servicio de agua potable. De acuerdo con Héctor Dada, iré si era o será una nueva propuesta de pliego tarifario la que se entregará al mandatario para corregir los errores. La comisión va a dar un nuevo pliego tarifario, darle recomendaciones de reforma administrativa a la ANDA y también medidas de largo plazo para garantizar buen servicio y solvencia de la ANDA. Los casos específicos de las demandas los mira la Defensoría del Consumidor y ANDA. Allí el ministerio de Economía no tiene ninguna jurisdicción. Aclaró que no hay fecha para cuando se pueda tener una respuesta del presidente Mauricio Funes.